Porque el bosque para nosotros es una fuente de vida. Porque nosotros sin bosque no podemos andar. En el caso de Cuchuy se dejaron 300 hectáreas para todas las comunidades en una zona baja, inundable. Las comunidades huichí viven del uso de diferentes sitios, de diferentes recursos dispersos sobre grandes superficies. El lugar donde están las máquinas ahora es el lugar de la caza, mejor dicho. Porque ahí vamos y nos vamos a cazar y nos pillamos animales para alimentar a la familia. O sea, es un desalojo por el ahorque del sistema de subsistencia. La gente de por sí le cuesta vivir. No es fácil la vida en el monte. Y si le quitas del monte, más difícil todavía. Entonces ya lo que ya era una presión para que busquen otras opciones pasa a ser algo urgente. O sea, no puedes seguir viviendo ahí. Entonces te vas. Un bosque que para nosotros no tiene, digamos, elementos para diferenciar más que nuestro poco o mucho conocimiento de los árboles, para los huichís significan lugares donde efectivamente se configuró su cultura. Por eso yo digo, el monte es importante para nosotros, porque nuestras culturas fueron así. Los ancestros están en toda esta zona de desmonte. Y nosotros pedimos al gobierno que no nos desmonte más. Eso es lo principal. Nosotros sabemos que está Alejandro Brown Peña y otro Jaime Peña, más o menos, por ahí. Porque ya basta de desmonte. Porque si no, ¿a dónde vamos a quedar nosotros? En donde había casi una súplica de que no les desmonten el territorio. Y es interesante que, aunque esas voces se hicieron sentir ahí, no fueron respetadas. Gracias.